que tal amigos de su canal el salvador en el campo vamos a ver un vídeo ahí donde ustedes van a ver siempre el ganado guir pero también verán girolando y otros encastes que están en rancho la esmeralda así es que no hablaré mucho y lo voy a dejar con el vídeo para que ustedes lo disfruten y por ahí va a estar don joven también dando las caracterizaciones y como siempre espero sus comentarios y también ahí que nos llamen se comuniquen con nosotros o con don joven si desean adquirir cualquiera de estos ejemplares un gusto amigos y seguimos en contacto que lo voy a dejar con el vídeo no ¡Gracias! 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 1153 del 9 de transferencia de embrión el padre de ella es benfeito en vaca jaguarro novilla de transferencia de embrión hija directa de jaguar de gaviao en vaca zanzao está por parir para su primer parto ella está preñada de monta natural acá tenemos una vaca guir pura ella es de transferencia de embrión hija de valeoro está preñada de gabarito ya está próxima a su parto y este sería su tercer parto novilla 1153 del 9 de transferencia de embrión el padre de ella es benfeitor en vaca jaguarro novia preñada de un embrión irpuro el padre de la cría es zanzao en una vaca jaguar de gaviao el parto para ella está programado para el 27 de abril del 2022 ella está sexada va a tener una hembra acá la tenemos disponible embrión irpuro hijos de zanzao de parto empriones quirpuros hijos de zanzao de parto novia novia no 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 hijo de un toro guir puro sanzayito en una vaca jolte ya está disponible un animal con muy buena genética la madre es una vaca de 25 botellas de un ordeño la madre es una vaca la madre es una vaca la madre es una vaca ¡Gracias! 1 2 Orillas de transferencia de embrión Hija directa del jaguar de gaviado en vaca sansao Esta por parir para su primer parto, ella esta preñada de moto natural. ¡Suscríbete al canal!